Me llegó la tarjeta de Mercado Pago, hace poquito nada más, y me pareció ocupado hacer un pequeño análisis de la tarjeta, comentarte para qué sirve, cómo se puede usar, comentarte cómo activarla, cómo pedirla y todo eso, así que si estás interesado en este video, quedate a verlo porque te voy a explicar en pocos minutos todo sobre la tarjeta de Mercado Pago, en 2023. Atrás tengo la tarjeta otra vez, te lo muestro de nuevo, es una tarjeta celeste, Mastercard Contacteres, así que está bueno porque sirve en cualquier parte del mundo. En este video de acá te mostré por qué te recomiendo usar Mercado Pago para un dinero que vas a gastar próximamente en los próximos días, meses, y de paso vas ganando interés con ese dinero, ¿ok? Vas usando lo para pagar impuestos, servicios, tarjetas de crédito, cargar la sube, cargar el sello, todo con el dinero que vos gastes. Mercado Pago y de paso vas ganando interés. En este caso quiero hablar un poquito más brevemente sobre la tarjeta de Mercado Pago porque es una tarjeta que paga a Mastercard, donde vos con el saldo que tengas en Mercado Pago vas a poder usar tu tarjeta en algún local físico, donde no acepten QR, donde no acepten transferencia, bueno, vas con la tarjeta de Mercado Pago, con saldo obviamente cargado en tu cuenta y vas a usarlo, ¿ok? Como una tarjeta de débit. Por cierto, el video de Mercado Pago que te explico todo esto lo tenés acá en el canal, donde te explico cómo invertir en Mercado Pago, te explico por qué invertir y demás cosas. Lo tenés en una tarjeta acá arriba por si no querés entrar al canal y buscarlo, así que tenés ese video que está haciendo éxito. Acá estoy en mi cuenta de Mercado Pago, ¿no? Tengo un poquito de dinero. Vamos a ir a Más, Tarjetas, y apretamos acá arriba donde dice Mercado Pago y en celeste, apretamos. Y en este caso a mí me va a pedir activar la tarjeta. Si vos nunca la pediste, acá te va a aparecer para pedirla. Te piden tu domicilio, algún otro dato más, y ya la podés pedir y llegan aproximadamente 7 días más o menos. Entonces yo en este caso la voy a activar ahora. Aproeto la tarjeta y me va a pedir los últimos 4 dígitos. Acá me aparece para contratar con seguro. Esto es por si querés hacer retiros por cajero automático porque la tarjeta se la podés usar en un cajero para retirar efectivo que vos tengas en tu cuenta de Mercado Pago. Yo voy a poner que no. Y listo, yo tengo la tarjeta activa. Si vamos a Mis Tarjetas nuevamente, acá vemos que tengo la tarjeta de Mercado Pago y acá aparecen los últimos 4 dígitos. Si cliqueamos, acá puedo elegir en Pausar la tarjeta por si te la robaron y no querés que una persona la use. También podemos acá cambiar el pin para el cajero automático. O sea, este pin te va a pedir cuando vayas a un cajero automático y quieras sacar dinero, este pin te lo va a pedir. Y también podemos denunciar el robo o pérdida de la tarjeta. Colocando en Cancel la tarjeta ya tenemos la tarjeta de abajo. El menú de la tarjeta es así, simple. ¿Ok? Para cargar la tarjeta vamos a ir a Ingresar dinero y en realidad estamos cargando dinero a Mercado Pago. El dinero de Mercado Pago lo podemos usar con la tarjeta. Para cargar, sí, podemos hacerlo con 3 opciones. La primera es con transferencia bancaria. Una persona nos puede enviar dinero. Si cliquemos en transferencia bancaria vemos que se ve en nuestro Aries para poder recibir dinero por transferencia bancaria. El segundo método es por dígitos automáticos y acá es solamente con cuentas bancarias nuestras. Si cliquemos acá, acá me aparecen las 3 cuentas bancarias mías que tengo cargadas en este momento, que son de Santander, de BBVA y de Grubank. Desde acá es lo mismo que el anterior, solamente que acá vas a poder recibir dinero desde una cuenta bancaria tuya. Y por último, la tercera opción, que acá está buena también porque esto también incentiva a mucha gente que no suele manejar mucho las transferencias bancarias, tal vez personas mayores o jóvenes, es la posibilidad de cargar en efectivo, ya sea con Mercado Pago Express, Rapid Pago, Pago Fácil o Cobra Express. Que es básicamente esto, ir a un lugar donde vos vas con tus billetes y vas a cargar tu cuenta de Mercado Pago. Te recomiendo cargar con Mercado Pago Express porque los otros tipos de pago te cobran una pequeña, pequeña comisión por la transacción, que es del 1,5%. Mientras que si cliquemos en Mercado Pago Express, acá me aparece un QR que tengo que presentar el cajero para que me cargue dinero a Mercado Pago con las billetes que yo lleve. Y acá abajo tenemos un mapita donde podemos ver que esos cursales soportan esto de Mercado Pago Express para cargar salvo en nuestra cuenta. La verdad que hay muchos locales que soportan Mercado Pago Express, así que estos son más que nada locales de cercanía, puede ser también kioscos, locutorios, cibers, lo que sea, locales de proximidad. Así que cargar dinero a Mercado Pago y usarlo con la tarjeta es realmente muy sencillo. Y para sacar dinero de la tarjeta o de tu cuenta de Mercado Pago, clickeamos en sacar efectivo y podemos elegir en qué lugar ir con nuestra tarjeta y sacar efectivo de la misma. Puede ser a un día, puede ser a un Carrefour, puede ser un Rappi Pago o Pago Fácil, desde cualquier lugar puedes sacar dinero de tu cuenta de Mercado Pago. Y también vamos a poder sacar dinero, acá lo dice, pero también vamos a sacar dinero por cajero automático, ya sea Link o Banelco podemos sacar dinero de nuestra cuenta de Mercado Pago. Tened en cuenta que el costo es de 239 pesos si quieres sacar dinero de un cajero automático. Y acá van a aparecer las instrucciones de cómo poder sacar dinero con nuestra cuenta, tanto para Banelco como para Link. Y básicamente eso chicos, y como te dije anteriormente, es una tarjeta más donde vas a poder hacer tus gastos sí o sí con esta tarjeta prepaga. Obviamente con saldo que tengas siempre en Mercado Pago porque si no no funciona, ok? Tened en cuenta que es una tarjeta prepaga, la tarjeta prepaga es eso, usar dinero que vos tengas en tu cuenta. Es como la tarjeta de débito básicamente, es lo mismo. Pero una cosa muy copada que también, no sé si lo dije en otro punto del video, es que podés usar la tarjeta en cualquier lugar del mundo. No sé si vos podés ir con tus pesos en Mercado Pago, que te pagan interés todos los días, podés ir a otro país y gastar con tu tarjeta de Mercado Pago. Obviamente el cambio del dólar a tarjeta que a día de hoy 17 de febrero es de este importe que te dejo acá en pantalla, ok? Se puede usar la tarjeta de Mercado Pago en cualquier parte del mundo. Y por lo que pude investigar el tipo de cambio, la tarjeta de Mercado Pago es uno de los mejores. Por lo que mucha gente usa la tarjeta de Mercado Pago en el exterior cuando quiere pagar con débito, por ejemplo. Usa una tarjeta de Mercado Pago porque es mucho mejor para el tema del dólar a tarjeta. Y obviamente también podés usar la tarjeta para comprar en Amazon, en Ebay, Aliexpress o en cualquier otro portal virtual del exterior también podés usar la tarjeta. Y obviamente la tarjeta de Mercado Pago, tanto la cuenta como la tarjeta, son libres de mantenimiento. Así que esto también está bueno. Está bueno saberlo. Y también que a partir de los 13 años ya podés hacerle una cuenta a tu hijo o a tu hija, por ejemplo. O sea que no es necesario que tengas 18, ya a los 13 podés enseñarle a una persona menor, podés enseñarle los beneficios de Mercado Pago. Así que estás avisado. Comenta si usas la tarjeta de Mercado Pago, comenta si usaste en el exterior. Quiero saber si es una tarjeta que usas en el día a día. Coméntamelo en los comentarios. Te dejo el video de Mercado Pago en vez de mi línea de Mercado Pago que lo tenés por acá. Te dejo mis redes, Instagram, Telegram, también te dejo el link del grupo de Telegram para que te puedas unir. Mi nombre es Omar Sebastián y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.